¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al show! ¡Fue la cosa! ¡Fino! ¡Fino! Buenos días, es la cosa. Hoy día es lunes 22 de marzo del año 2021. Acá estoy en el distrito de San Borja. Estamos aproximadamente 8 y 26 de la mañana. En ese óvalo que ven, para allá empieza, para al lado de allá, al sentido contrario hacia allá, empieza la avenida Bulevar de San Borja. Y para acá es el Girón Paseo del Bosque, que voy a entregarles precisamente. El Girón Paseo del Bosque es un girón del distrito de San Borja, que empieza hacia donde voy a encontrarme en el lado de la avenida Bulevar de San Borja. Venía Primavera, cruce con Caminos de Linca y San Luis. Ustedes pueden ver en este Girón Paseo del Bosque hay una ciclovía muy conservada. Y al centro, al centro de esto pueden ver un espacio muy verdoso. Justamente de ahí toma el nombre de Girón Paseo del Bosque. En el lado contrario, la pista en sentido contrario a donde voy, se llama Bulevar de San Borja. Es curioso porque siendo la misma vía, toma otro nombre, en el sentido contrario. Y pueden ver este frondoso, esa frondosa área verde corresponde a una vegetación surgida a raíz del río Surco que transita en el centro. Viene desde la sierra central peruana, viene desde la sierra central peruana y se va hacia el océano pacífico. Siendo que a la altura del distrito de Surquillo, el límite con Miraflores, se ha conducido el río, que básicamente digamos es un riachuelo, se ha conducido a niveles bajo tierra, subterráneos. Allá la avenida que ven donde transitan carros en sentido cruzando la vía, es la avenida San Borja Norte. La avenida San Borja Norte La avenida San Borja Norte Esta es una ruta para chiquitistas y corredores, es una conocida ruta en Lima para hacer deporte. Allá mi costado izquierdo, son las instalaciones militares del ejército peruano, llamado pentagonito. Pero el juego es un libro que me gusta y me gusta. Trabajamos a la siguiente película de la película de la película de la película. Quiero darme un poco más de un libro que me gustan para la película. y 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 ya casi al final de esta vía llamada hacia un paseo del bosque y 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